El tema de relocalización de empresas, el near-shoring, ¿cómo va el avance? Y si ya hay un… se ha enfocado en el sur del país, en el interoceánico, ¿de qué manera se está llevando este proyecto de relocalización de empresas, doctora? Sí, vamos a presentar ya muy pronto el Consejo para la Relocalización y Desarrollo Regional. Sigue habiendo mucha inversión extranjera en nuestro país, a pesar de lo que dicen, de que se está yendo la inversión. Ayer vino el… estamos haciendo un trabajo muy importante para dar alternativas de abastecimiento de agua a la región centro y en particular a Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Es un grupo de trabajo donde participa la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo y la jefa de gobierno de la ciudad. Ayer tuvimos reunión y el gobernador de Hidalgo me comunicó que se acababa de anunciar una inversión muy importante de la empresa Mercado Libre en Hidalgo, de miles, de millones de dólares, entre otras muchas empresas que están llegando a nuestro país. Sobre los polos de bienestar del Istmo, me reuní con la empresa danesa antes de entrar al gobierno, vamos a tener una reunión pronto, que está desarrollando este proyecto innovador muy importante de la planta de hidrógeno verde, que va a ser un trabajo de alrededor de tres, cuatro años para poderla inaugurar. Y me he estado reuniendo también con los empresarios que tienen a cargo los polos para ver su avance, cómo se desarrollan, y también los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, que también entiendo que ya se pidieron las grúas y se va a desarrollar. Entonces, tanto los del sur sureste como en otras partes del país, recuerden que nuestro objetivo es llegar a 100 parques industriales nuevos en el país en los próximos seis años. Muchas gracias, buen día a todas y todos.